Termina el verano y ya estamos pensando cuántos días quedan para que llegue el invierno. Meses más tarde llega la primavera, las flores vuelven a nacer y el día tiene más horas de sol. Pero, ¿y otoño? ¿Por qué nos olvidamos siempre del otoño? Otoño es nuestra estación favorita. Nos gusta ver cómo caen las hojas de los árboles, nos gustan los días de lluvia, nos apasiona andar por los bosques y ver cómo las trufas y las setas aparecen mágicamente entre árboles, hierbas y raíces. Otoño, nuestra estación favorita.